Siente salvador Esa joven se entregó al Señor en ese campo Y escribí esta canción Que titula Quiero darles Como un consejo a los jóvenes Las señoritas, los jovencitos No todo lo que brille es oro No todo el que se ríe a tu lado de tu amigo Aprende a valorar lo que quieras Y si Cristo está con nosotros Valora lo que quieras Esta canción se llama Dilequil Yo quiero cantarla esta mañana Está en el volumen número 4 La canción de Dilequil Gloria al Señor Para todas las señoritas que he dicho a ellos Y a aquellas personas que quiero repartir Dile a quien te enseñó a mirar el pecado Dile a quien te enseñó a mirar el pecado Por la que mandó Dime quien la aceleró tu alma y tu cuerpo Dime mi niña Quien te enseñó a mirar el pecado Quien pagó Quien pagó esa inocencia de ser mujer Decida de pureza real Quien cambió tu actitud Y tu forma de ser Caminas a la escuela y ya no entras allí Te quedas en la esquina de la iniquidad Estás dando tu boca sin quitar ¿Y sabe qué era lo peor? Ahora ni tu misma te valora Piensa solo en cuestiones negativas Te se encerra en un círculo vicioso Y crees que los que te rodean Desean tu mal ¿Pero sabe lo que le dije ya? Aún hay gente que te ama y te estima penalidad El Redentor te sigue esperando justo aquí Aunque tienes la secuencia de un gris de sufrimiento Jesús, tu gran amigo, te quiere salvar Aunque el diablo mató tu inocencia Jesucristo si quiere rescatar tu alma Darte una nueva oportunidad para vivir A decirte no te falle ¿Saben por qué? Porque Dios está aquí Yo vine aquí a ajustar tus pecados ¿Sabe para qué no me siento para allá? Vine con sangre de hija al barrio para limpiar tu alma Estoy listo para darte vida eterna Estoy listo para darte vida eterna Solo ya va a querer ¿Cuánto creen que él está aquí? Entonces ese aplauso para Jesús